Música Hola que tal, bienvenidos nuevamente al canal Simonuca con Mosca y les voy a contar que esta radio Pioneer venía con el FJ cuando lo compré y me incomodaba no poder tener comandos en el volante por lo que busqué en internet y descubrí que Pioneer vende un control remoto universal para la mayoría de sus radios que se adapta aquí al volante y permite contestar llamadas, colgar, avanzar, retroceder canciones y acá atrás tiene el sistema de volumen, funciona con IR y el IR del aparato se comunica con el IR de la radio ocupa una pila tipo reloj, lo llevo usando ya casi dos años y todavía no se me gasta la pila es un sistema recomendable si es que no quieren estar tocando la pantalla de su radio si es que su vehículo venía con esa radio la radio venía con este control remoto que normalmente utiliza el copiloto o las personas que van en el Jeep y quieren cambiar, subir el volumen espero que esta pequeña revisión o tip les haya gustado si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad y venido